Hola gente, uno de los refranes de mi barrio reza, del chancho se aprovecha todo. Pues bien, Daniel Ortega y Rosario Murillo han encontrado su chanchito en los exiliados. Como su voz crítica les es incómoda dentro del esquema de sumisión que el régimen le da por llamar paz dentro de Nicaragua, les hacen la vida imposible para que se larguen. Los acosan con la poliguardia, los amenazan a ellos y sus familias, les cierran sus fuentes de trabajo, a veces les confiscan sus propiedades y poniéndoles a escoger entre una celda en el chipote o un asiento en la próxima excursión fuera del país, los fuerzan al destierro. Con eso se ahorran la voz incómoda, pero de paso se garantizan las remesas que toda esta gente producirá en el extranjero y enviarán a Nicaragua para mantener este sistema criminal que los expulsa de su país. Es decir, del mismo cuero salen las coyundas con las que nos azotan. Casi un millón de hogares nicas dependen de alguna u otra forma de remesas, desde la abuela que las usa para apagar la luz, hasta el dueño del bar que cada sábado espera a que llegue el nieto de esa señora a gastarse en cerveza, lo que su padre se gana deslomándose como albañil en el extranjero. Y las ganancias de todo eso van a parar a los ambiciosos bolsillos de la dictadura FSLM. Las remesas en 2022 serán el 20.7% del PIB de la nación, el 88% del presupuesto nacional. 88%. Los nicas afuera están prácticamente manteniendo el país y aún así se les mira con el ojo del trasero en cuestiones de derechos y hasta se les cuestiona su nicaraguanidad. La mayoría de esta gente quisiera regresar a su país. Para hacerlo, la dictadura debe caer, pero esta no caerá mientras la sea mantenida por sus propias víctimas. Es acá donde nicas fuera y adentro deben activar su conciencia y hacer uso responsable de sus remesas. No gastarlas en negocios o servicios de los testaferros de la dictadura. No malgastarlas en la industria del vicio, que es una de las principales entradas tributarias del régimen. Ahorrar lo más posible y concientizarse en no oxigenar al régimen que tiene a sus seres queridos pasando penurias en el extranjero. De que se puede, se puede. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.